Hay novedades, muy buenas noticias en materia de ciencia y tecnología para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Todos los anuncios vienen de la mano de Gabriel Planes, subsecretario de ciencia y técnica de nuestra institución educativa, que ya está aquí conmigo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Es un placer que visites por primera vez nuestro estudio y sobre todo por las novedades que tenemos para nuestra universidad, ¿no? Seguramente. Lo primero es que el estudio es un orgullo para la Universidad Pública. La verdad que está muy bonito. Es efectivamente la primera vez que vengo. Sí, y tenemos muchas novedades para contar, algunas de las cuales ya fueron de alguna manera apareciendo en escena, principalmente a través del anuncio del rector en la última sesión del Consejo Superior, adelantando un poco algunas de estas novedades. Una de ellas es lo más importante, lo más destacado, que es la creación de un centro de investigación propio para nuestra universidad y para uso de todas las dependencias. Exactamente. Lo que tiene de diferente la propuesta que se hace, esto viene del, como ya sabrán, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, una línea de financiamiento para construir, o sea, para hacer obras edilicias, digamos. Ese tipo de financiamiento va de la mano, además con una línea de financiamiento para equipamiento destinado a investigación en ciencia y tecnología y transferencia incluso. Entonces, un poco lo que se empezó, lo que comentó el rector en la última rueda del Consejo Superior fue, digamos, el visto favorable de los primeros pasos de ese proceso. Nosotros, a través de la Secretaría y en contacto con, bueno, siempre en discusiones permanentes con las autoridades, elaboramos una idea proyecto, que es una primera parte de un proyecto, un bosquejo muy general, un poco con la idea que se presenta Nación para hacer esta inversión en infraestructura. Esa idea fue evaluada en el Ministerio y, bueno, tenemos el visto favorable para continuar con los pasos en la elaboración de la idea y en la creación de lo que se llama proyecto ejecutivo. Porque nadie discute que en la Universidad de Río Cuarto hay mucha actividad científica, sin embargo, lo novedoso de esto es que vamos a tener un edificio, un mismo lugar central para que allí se implementen estas actividades. Exacto. La Universidad hace ciencia desde hace muchos años y de excelente calidad. Eso también es un requisito para que estos proyectos salgan, eso es importante decirlo. Pero lo viene haciendo a través de, de alguna manera, el apoyo de las unidades académicas en forma más o menos aislada o integrada. Pero, en todo caso, es cada unidad académica, cada facultad, la que tiene sus propios laboratorios y donde se hacen los trabajos de investigación. La diferencia con este planteamiento es que, como ocurre en muchas universidades en el mundo, cuando la masa crítica de equipos y de recursos, de capital humano disponible, empieza a ser más importante, una forma de administrar esos recursos es empezar a centralizar determinada parte de ese proceso de investigación. Entonces, inversiones que tal vez no se justificarían por la escala en el marco de una facultad o de una unidad académica o de un instituto de CONICET, por ejemplo, empiezan a cobrar viabilidad cuando uno plantea la escala de que quien lo plantea es una universidad, propiamente dicha, y no una facultad o un instituto dentro de esa universidad. Entonces, lo diferente de esta propuesta es que abarca, la propuesta abarca íntegramente a todas las facultades y se centraliza en un proyecto de la era central, digamos. Para llegar a este punto, el proceso fue primero discutido en el seno del Consejo de Investigación, que forman parte los secretarios de Ciencia y Tengue de todas las facultades. Se presentó una primera idea del proyecto, nuestra visión de lo que nos parecía que se podía hacer. Tuvimos ahí una discusión fructífera y muy constructiva y favorable. A partir de ahí comenzó el proceso de, bueno, trabajar con los respectivos decanos de las facultades y, bueno, plantear un delineado del proyecto a ver qué les parecía y, bueno, por suerte tuvimos una muy buena contribución crítica y, bueno, un acuerdo para que el proyecto sea así. Ese es el proyecto que se presentó. Bien. ¿Y dónde va a estar emplazado este centro? ¿Cuál es el lugar elegido? ¿La inversión que va a implicar también? Claro. Bueno, el centro este, que es un centro de apoyo a la investigación, así se denomina, en principio, por los costos estimados que tenemos al día de hoy, estaría ocupando unos entre 2.000 y 3.000 metros cuadrados cubiertos y, bueno, tiene una serie de requerimientos como todo edificio. Uno de esos requerimientos es una evaluación del impacto que hace el edificio en el entorno en el cual se instala. Entonces, hay muchas posibilidades, por suerte, por fortuna, somos de esas universidades que tienen un campus bien extenso y tenemos, hay lugar para trabajar porque, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental o demás impactos en la estructura que ya tenemos es importante. Entonces, un poco lo que se está discutiendo es utilizar la zona en la que se están creando las aulas nuevas en la guardia principal, digamos, en esa zona de campus, crearlo ahí, porque es una superficie grande. Entonces, introducirla en lugares que estén más cercanos a los laboratorios que tenemos implicaría también un impacto muy grande en las estructuras que ya están. Entonces, bueno, es parte de la evaluación, ¿no? Que de ahora en más hay que trabajar, porque, bueno, es un proyecto grande. ¿Este proyecto de qué manera va a ser financiado y cuál es la inversión que va a implicar? El financiamiento viene, como les comentaba, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Es un financiamiento en pesos, aunque los valores, por una cuestión práctica, se definen en dólares, son equivalentes a un determinado monto en dólares, son proyectos de infraestructura, con lo cual están en pesos, y equivale más o menos hoy a unos 670 millones de pesos. Son el equivalente, un poquito menos de 5 millones de dólares al día de hoy. Y el destino de eso es un edificio donde uno, bueno, pretende, o la idea es instalar en ese lugar, facilidades, o sea, sistemas disponibles que no estarían, como te decía antes, en cada una de las facultades. Por ejemplo, alguna sala limpia o, digamos, proyectos que por el tipo de requerimiento de infraestructura no se justifica tenerlo en una unidad académica. Entonces, ahora, un poco la etapa que estamos cursando ahora es la de definir estas características de ese edificio, o sea, donde cada facultad, a través de sus secretarías, está trabajando en propuestas para integrarlas en este edificio. Y bueno, cuando más multidisciplinar sea, mejor, porque implica la utilización por igual de un recurso que es escaso, como son los edificios y los equipos que pueden instalarse, por parte de toda la comunidad universitaria. Bueno, no me quiero adelantar mucho, obviamente el edificio todavía no está construido, pero hay que ir pensando en cómo vamos a obtener el equipamiento, cómo vamos a llenar este edificio también para que los investigadores puedan tener todas las herramientas necesarias para llevar adelante sus líneas de investigación, que son muchas. Esto lo aclaramos siempre, la universidad se destaca por su actividad científica, pero hay otro programa en paralelo que se relaciona con el equipamiento. Exactamente, como lo decíamos antes, lo interesante de este proyecto es que viene de la mano de un proyecto que se llama Construir Ciencia, una línea de financiamiento que se llama Equipar Ciencia. Es una línea que ahora ya se lanzó hace muy poquitos días. La segunda versión son, en principio, de lo que se denomina de ventanilla permanente. Uno va continuamente presentando proyectos y hay etapas de selección. La universidad, afortunadamente, ya fue elegida para un equipo hace muy poco, son una inversión de unos 750 mil dólares, más o menos, y ahora hay una nueva convocatoria y la idea es un poco que estas convocatorias de equipamiento, las que vengan por el ministerio o por otra fuente de financiamiento, como puede ser la agencia, por ejemplo, que muchas veces, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, digamos, que muchas veces financia equipos, la idea es que ahora esos equipos puedan estar centralizados en este tipo de estructuras, en un centro donde básicamente todas las técnicas de más complejidad o de mayor demanda de recursos estén centralizadas ahí. Pero no son solo los equipos nuevos, un poco también la idea que se conversó en su momento con las autoridades de cada una de las facultades, con los decanos, es ver la posibilidad de que muchas de las técnicas, de las más complejas sobre todo, las que demandan más infraestructura, que se encuentran a lo mejor hoy distribuidas porque fueron, digamos, se fueron acomodando donde las circunstancias determinaban que se podían instalar. Hay, en el caso nuestro, microscopios de barrido electrónico, hay tres equipos nuevos que se compraron con los proyectos que se llaman PME, que fueron llegando con el tiempo, pero ya llegaron al último, un equipo de resonancia magnética nuclear, que es un equipo que vale medio millón de dólares, un microscopio de transmisión electrónica que está arriba hace muy poquito, que está cerca de ese valor también, y un cromatógrafo que ya está instalado en el departamento de microbiología, por ejemplo, que ese tipo de equipos pudieran ocupar parte de esa estructura y de esa manera también liberar un poco a las facultades, a la gestión de espacios que muchas veces están usándose en estos equipos y que tal vez pueden ser reutilizados para, bueno, para los propios equipos de investigación o para la implementación tal vez de, a lo mejor, de técnicas analíticas o de laboratorios de menos complejidad. Gabriel, no puedo dejar de hacerte una pregunta, obviamente, porque pueden ir cambiando los colores políticos con el tiempo, el gobierno de turno, por supuesto, pero siempre hemos reclamado por la defensa de los derechos de los becaños de CONICED, de los investigadores de las universidades públicas. ¿En qué situación estamos hoy? ¿Cuál es la actualidad de los investigadores? ¿Cómo están desarrollándose en su trabajo? Bueno, eso yo creo que un poco la respuesta es una respuesta compleja porque me imagino, uno viene de una disciplina en particular, pero me imagino que va a depender un poco de cada disciplina. Yo en algún momento, en otra entrevista, comenté que, digamos, la evolución de los indicadores en ciencia y tecnología en general no se basan por ahí en el éxito, digamos, en el corto plazo de un investigador, no se basa en las fotos, sino se basa en ver qué ocurre con la película. ¿Cómo se mide esa película? Con la cantidad de investigadores incorporados, cómo crece una universidad en lo que habitualmente es más difícil de conseguir, que es el capital humano. O sea, hoy una universidad, si uno en una universidad cualquiera pone un montón de dinero, lo más difícil de conseguir no son los equipos, son la gente formada y las disciplinas, las líneas de trabajo, que son las que en todo caso van a dar uso de ese equipo. Bueno, por fortuna esas líneas se vienen consolidando. La situación para un país como Argentina, que estamos acostumbrados a las decisiones, si se quiere, por ahí al disonante, digamos, vamos cambiando por ahí de curso. Hoy es buena en las disciplinas en las que requieren equipamiento, financiamiento competitivo. No sé la realidad de todas las líneas de trabajo, las que nosotros trabajamos, la situación es buena. Por supuesto, queda muchísimo por mejorar porque el problema con la ciencia, con los mismos grupos de investigación, con el capital humano, es que si no hay una perspectiva de horizonte más o menos clara a mediano plazo, no son proyectos que se pueden emprender por decisión de un día. Entonces son construcciones que llevan mucho tiempo. El problema con las decisiones estas, estas iras y vueltas, es que por ahí desalienta eso y cuando uno lo quiere reconstruir le lleva a lo mejor 15 o 20 años. Perder a alguien, perder en el sentido de que un becario, que un doctor recién formado se vaya al exterior y no vuelva, para nosotros como institución, para el país en general y para la propia sociedad que lo pagó como universidad pública, lo pagó con sus impuestos, es una pérdida importante. Y es importante porque recuperar el dinero no hace que ese investigador vuelva a estar. Ese es el problema, que es lo que te decía antes. Los equipos se pueden comprar, la gente es muy difícil. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, por este mensaje final que nos dejas, que también nos sirve como disparador para mantener esta lucha vigente y que se respeten los derechos de los becarios, de los investigadores y aquellos que quieren elegir este camino de la ciencia. Gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. De esta manera, junto con Gabriel Plane, subsecretario de Ciencia y Técnica de nuestra universidad, hacemos un repaso por el camino recorrido hasta aquí, también por las novedades de todo lo que se viene para la Universidad Nacional de Río Cuarto.